Brigadistas Colpensiones, Regional Occidente y Eje Cafetero Colpensiones actualmente cuenta con 180 brigadistas en Colombia, 23 en la Regional Caribe, 12 en Antioquia, 8 en el Eje Cafetero, 18 en Santanderes, 55 en el Nivel Central, 18 en Occidente, 11 en Bogotá, 11 en Regional Sur y 24 en la Regional Centro. Estos brigadistas están preparados para apoyar las emergencias en colpensiones. En primeros auxilios, adquieren las habilidades y aprenden los procedimientos básicos que se adoptan inicialmente a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina, en el mismo lugar de los hechos hasta que llegue la ayuda especializada. La brigada se prepara en normas de actuación en primeros auxilios, reconocimiento de signos vitales y reanimación, manejo de lesiones en tejidos blandos y óseos, inmovilizaciones, vendajes, hemorragias, quemaduras, entre otras características. En contraincendios, adquieren habilidades y aprenden los procedimientos básicos que se adoptan inicialmente para combatir escenarios de emergencia por incendio hasta que llegue la ayuda de los bomberos. La brigada se prepara en manejo de cintores, gabinetes contra incendio, uso de mangueras y pruebas de confiabilidad. En evacuación y rescate, adquieren habilidades y aprenden los procedimientos básicos que se adoptan inicialmente para manejar situaciones provocadas por la materialización de amenazas. En evacuación, la brigada se prepara en manejo de protocolos para emergencias y simulacros. En trabajo en equipo, adquieren habilidades para integrarse y participar activamente dentro de grupos de trabajo, desempeñando roles claros frente a la consecución de objetivos comunes o resultados concretos, así como fomentando ambientes de cooperación abiertos y flexibles. Agradecemos a todos los colaboradores de la Regional Occidente y Eje Cafetero que forman parte de la brigada, por su servicio, apoyo, colaboración y entusiasmo. Created using Paltoon.